Sustraendo H, Economía En este video vamos a encontrar la inversa de esta matriz 2x2 Y esto es muy fácil, porque la inversa de esta matriz A es simplemente colocar 1 entre el determinante de A Y este determinante se calcula muy fácil, solamente multiplicamos esta diagonal 3 por 9 es igual a 27 Colocamos el signo menos y multiplicamos esta otra diagonal Menos 5 por 7 va a ser igual a menos 35 Y bueno, ahora multiplicamos los signos, menos por menos es más Y nos queda 27 más 35 va a ser igual a 62 Y así de fácil calculamos el determinante Bueno, y ahora vamos a multiplicar esto por la matriz A junta Y esto de la matriz A junta es la matriz A, pero con unos pequeños cambios Vamos a ver, en esta diagonal vamos a cambiar el orden de estos dos números Es decir, este 9 ocupará el lugar del 3 Y el 3 lo escribimos aquí abajo, donde estaba el número 9 Y en esta otra diagonal vamos a cambiar el signo de estos dos números Así que 5 es negativo, pues lo vamos a escribir acá con signo positivo Y este 7 que es positivo, en esta matriz lo vamos a escribir con signo negativo Y ahora solo multiplicamos esto Y tenemos que 1 entre 62 por 9 va a ser igual a 9 entre 62 1 entre 62 por 5 va a ser igual a 5 entre 62 1 entre 62 por menos 7 va a ser igual a menos 7 entre 62 Y listo, así de fácil hemos encontrado la matriz inversa de A Si deseas asesoría personalizada, por favor tienes que ver este video Por otro lado, en la descripción del video te estaré dejando una guía con ejercicios resuertos Y recuerda, que la mejor forma de agradecer sería dándole me gusta Compartiendo, comentando y suscribiéndote a nuestro canal